Yo siempre creí que la vida era fácil Pero cuando crecí me di cuenta que no Si no fuera por mamá quién sabe dónde estaría en este momento Me prendo un feeling en la mañana Y me lo fumo junto con el café Cansado de todo un poco Pensando en las personas que lastimé Viendo que la vida no es nada fácil Tengo mis títulos empolvándose No había nada de trabajo No había nada de trabajo Por eso música tuve que hacer El apoyo era poco Pero mi familia siempre Tenía que comer Gracias a Dios tengo una gran madre Que con sus hijos mucho tuvo que ver La varía planchara que no para comprarla la cena Y un paquete de con flex Siempre la he visto dura con cada cosa que sucede Yo no sé usted Yo no sé usted Quiero un regalo pa' mami Quiero un regalo pa' mami Que esté ubicado en Miami Que esté ubicado en Miami Quiero ganar en los Grammys Quiero ganar en los Grammys Y regalarle uno a mami Quiero un regalo pa' mami Quiero un regalo pa' mami Quiero un regalo pa' mami Que esté ubicado en Miami Que esté ubicado en Miami Quiero ganar en los Grammys Quiero ganar en los Grammys Y regalarle uno a mami Y regalarle uno a mami Vender la música como los campeones Como los campeones Pegar estas pistas llegando a millones Llegando a millones A través de mi letra tocar corazones Tocar corazones Cuando escuchen mis temas Todas mis canciones Todas mis canciones Ya no quiero vivir de desilusiones Quiero generar plata por montones Cuando esté pegado hablamos de mones Traficando temas, haciendo majones ¿Por qué hago esto? Tengo mis razones Un día pegame en todas las naciones Gracias madre por las oraciones Ya soy responsable de todas mis acciones Si doy un mensaje oculto Me disculpo con los afligidos Con los afligidos Yo redacto una historia Ustedes son mis oídos Yo si tengo memoria Tengo memoria Quiero luchar Quiero surgir Quiero pelear Quiero ser alguien A mi familia Quiero aportar Y estar con ellos Hasta el final Yeah Quiero un regalo pa' mami Quiero un regalo pa' mami Que se ubicado en Miami Que se ubicado en Miami Quiero ganar unos Grammys Quiero ganar unos Grammys Y regalarle uno a mami Y regalarle uno a mami Quiero un regalo pa' mami Quiero un regalo pa' mami Que se ubicado en Miami Que se ubicado en Miami Quiero ganar unos Grammys Quiero ganar en los Grammys Y regalarle uno a mami Y regalarle uno a mami Yau Este es Cian Gómez La banca record Desde Santa Cruz, Guanacaste Con ORG Music Company Siempre contigo mamá Estamos luchándola Te amo 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 Te amo